Sin dejar de hablar de la cuestión de Venezuela, hoy la vamos a enfocar en lo que se refiere a la manera con la que la dictadura de Nicolás Maduro, el cártel de Maduro con los hermanos Rodríguez y todos los demás que forman parte de la baraja de cartas del eje del mal, utiliza las riquezas de los venezolanos para hacer negocio. Y una de las cuestiones que ha saltado a la palestra en las últimas horas son las 104 barras de oro de los venezolanos, es decir, que son bienes de Venezuela que han sido vendidos por parte de Delsi Rodríguez a alguien en España por el que ha mediado hasta el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno con un ministro, el antiguo ministro de Transporte, José Luis Ábalos, han sido mediadores de este tráfico ilegal de metales preciosos, de materias primas, que obviamente se ha escapado de lo que son los controles internacionales. Y esto es brutal porque revela que básicamente el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España, es un cómplice del lavado de dinero y de la dictadura venezolana. Pero así de claro, si antes se le achacaba precisamente a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del reino de España, del gobierno de España, ser un cómplice de Nicolás Maduro, ahora se revela que hasta Pedro Sánchez tiene implicaciones con actividades delictivas asociadas al cártel, a la dictadura de Nicolás Maduro. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo lo que ha sucedido con un timeline y sobre todo vamos a tratar de dar información sobre dónde está ese dinero, qué se ha hecho con él y hasta qué punto el presidente del gobierno estaba al tanto. No solamente la visita de Delcy Rodríguez, que negó y que luego se ha descubierto que sí que lo estaba, sino a ver si estaba al tanto también de que Delcy Rodríguez llevaba unas cuantas maletas con fajos de billetes y oro. ¿Para quién? Bueno, vamos a verlo en este vídeo. Venga, vamos allá. Bienvenidos. España amaneció revolucionada porque el último informe de la Guardia Civil sobre el caso que ellos han denominado Goldo, revela que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aprobó la visita de Delcy Rodríguez a España en enero del 2020, cuatro días antes, y que a partir de allí ocurrió todo un revuelo. Porque se habla de la compra de 104 barras de oro del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela. Fonden, ¿se acuerdan de eso? Fonden, ¿se acuerdan de eso? Yo no sé lo que es Fonden, si tú me ves de Venezuela sabrás lo que es, pero de ahí es de donde EVTV de Miami dice que salió ese oro. Un oro que además estaba depositado en Rusia y que viajó desde Rusia hacia Venezuela, pasando por África para después finalizar el viaje en Madrid y ser recogido en mano por un intermediario llamado Víctor de Aldama, que ahora está en la cárcel y que es además un amigo contacto de la mujer del presidente, Pedro Sánchez, con quien ha realizado unos negocios, y el ministro, ministro de transporte José Luis Ábalos, ministro de transporte que obtuvo por parte de Pedro Sánchez el beneplácito para recibir a Delcy Rodríguez en enero, 20 de enero de 2020, justo antes de la pandemia mundial, a través de un intercambio de mensajes que han sido filtrados. Vamos a ver los mensajes. Primero aquí tenemos el oro, el oro, bueno, puede ser que sean barras de oro de este tipo por un valor, 104 lingotes o barras, por un valor de 68 millones de euros. Y este es el mensaje, el intercambio de mensaje entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que entre muchas cosas le manda un mensaje muy largo y después le dice Con ello habremos completado la toma de control de los seis aeropuertos que gestionaremos en Brasil a través de nuestra filial AENA Brasil. Desde la perspectiva de la apuesta, punto, gestión y operación, el esfuerzo, los equipos de AENA, están siendo ciclópeo. Está siendo ciclópeo. Pero por el momento los resultados están siendo muy buenos, punto. Y después le pone, al final del mensaje de haberle dicho un montón de cosas bonitas que van a satisfacer mucho a Pedro Sánchez, le suelta lo siguiente Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente, esto significa a escondidas, como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación, Jorge, que es su hermano. La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera, que es una empresa de Gijón, haya cobrado una importante deuda. Es decir, aquí José Luis Ávalo está haciendo creer a Pedro Sánchez que se va a ver con Delsi Rodríguez discretamente, discretamente. Esto de a ver cómo Pedro Sánchez tiene todo el control del partido para que incluso un ministro, antes de verse con otro homólogo, otro ministro, la vicepresidenta de Venezuela, tendría que tener primero el placer de Pedro Sánchez, que le contesta bien, que se entiende que es un ok. Tan es así que después ha saltado otro mensaje entre Coldo y Coldo, que es, digamos, el otro intermediario, y José Luis Ávalos, que dice que Pedro Sánchez, que dice José Luis Ávalo, le dice a Coldo que al menos no se opone a este encuentro. Esto hace creer posiblemente que Pedro Sánchez estuviera al tanto de que vendría Delsi Rodríguez, pero que no estaba al tanto. Sabía los motivos que era favorecer empresas, intereses de empresas españolas, aquí está bien todo, pero posiblemente no estuviera al tanto del tema del oro. Quiero decir que Pedro Sánchez le puede haber dado el visto bueno, pero que, digamos, luego José Luis Ávalos tuviese una agenda oculta por la que aprovecharía este encuentro para más cuestiones, ¿no? Es posible. Pero lo que sí que había, y lo tenemos aquí, era un acuerdo previo para que ese oro fuera vendido aquí en España. Porque tenemos del confidencial, Delsi contactó con el comisionista del caso Coldo para vender 104 barras de oro de Venezuela. Aldama, que es otro comisionista, tenía mensajes con Delsi, un plan de vuelo y un contrato con una oferta para vender oro por 68,5 millones de dólares. El mensaje decía, en lo amarillo ya está todo listo. Es decir, que Delsi había establecido con Víctor de Aldama, con Coldo y con José Luis Ávalos, esta trama para la venta de oro posiblemente al margen, al margen de Pedro Sánchez. Es posible. Delsi contactó con el comisionista, etcétera, etcétera. Tenemos aquí otra noticia que es de Europa Press, que es una agencia bastante reputada. La UCO, que es la unidad de la Guardia Civil, la unidad de investigación de la Guardia Civil, por tanto, de la Fuerza de Seguridad del Estado, señala que Ávalos informó a Sánchez de la visita de Delsi Rodríguez y que el presidente no pone pegas. Eso es lo que le dijo. Si quieres, vamos a leer esta cuestión, que es muy, muy, muy interesante. Nos da un timeline, es decir, una sucesión de los acontecimientos bastante clara. El exministro de Transporte, José Luis Ávalos, informó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que la entonces vicepresidenta venezolana, Delsi Rodríguez, haría una visita privada a España y que le había pedido verse discretamente, así como de que el jefe del Ejecutivo no pone pegas, según recoge un informe de la unidad central operativa UCO, de la Guardia Civil, referido al caso Coldo y al que ha tenido acceso Europa Press. Aquí tenemos el mensaje que hemos leído. El Instituto Armado explica que no consta que esa empresa llegara a cobrar nada. La UCO, además, señala que Ávalos remitió a su entonces asesor personal, Coldo García, esta captura de pantalla en la cual el exministro se ponía en contacto con el presidente del gobierno. De esta forma, Ávalos informa al presidente de la realización de la visita referida, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela. Es decir, posiblemente le haya engañado, haciéndole creer a Pedro Sánchez que vería a la vicepresidenta para esta cuestión es cuando el interés era otro. Tras el envío de esta captura de pantalla, Coldo contesta cuánto te quiero, a lo que Ávalos responde, ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas. De esta manera, indica la UCO, se aprecia cómo a través de Ávalos este obtuvo el beneplácito del presidente del gobierno para la visita de Delsi. El informe de la UCO se recoge que durante la permanencia de Ávalos y Coldo García en el ministerio, el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que es quien después se haría cargo de lavar ese oro, entiendo yo, realizó habitualmente diversas actividades como labores de intermediación entre España y Venezuela, presentación de oportunidades de negocio, requerimientos para la entrada y circulación por territorio español de personas extranjeras y nacionales durante la pandemia o la adjudicación de contratos públicos a favor de terceras personas. Aldama, dice la UCO, tenía una red de contacto amplia en América, con personalidad el del más alto nivel político, empresarial y social, y resalta su estrecha relación con Delsi Rodríguez, que le valió asumir labores de intermediación en el ámbito internacional. Para lograr cobrar la deuda de 200 millones que reclamaba a Venezuela, existe, indica la UCO, una carta del gobierno venezolano en el que se le cita como representante de Globalia. Ejerció de interlocutor entre España y Venezuela, teniendo como interlocutores a Ávalos y Delsi. Así, explican los agentes que recogen varios mensajes de Aldama con la vicepresidenta. La 104 barras de oro. Esto es lo más interesante. En este punto, la UCO subraya que Aldama y Delsi Rodríguez trataron asuntos de gran sensibilidad para ambos, incluido temas ligados con la compraventa de oro venezolano. Sobre ese tema, la Guardia Civil indica que el ordenador portátil requisado a Aldama hallaron una fotografía de un contrato de compraventa en el que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, Fonden, dependiente del gobierno venezolano, ofrece 104 barras de oro a Bancaza S.A. por valor de 68,4 millones de dólares. Ese contrato tenía fecha de 27 de diciembre de 2019, y su cláusula cuarta estipulaba que la entrega del oro ha de realizarse entre el 27 de diciembre y el 6 de enero de 2020. Ese contrato, dice la UCO, fue objeto de varios mensajes entre Delsi Rodríguez y Aldama el 28 de diciembre de ese año, y añade que se enviara una captura de pantalla y PDF con un plan de vuelo con origen Moscú el día 1 de enero de 2020, destino Caracas el día 3, a través de Zambia. También hacen mención a un mensaje de Aldama dirigido a la vicepresidenta. No te dije lo del amarillo. Ya está todo listo y el jueves sale para ya los 350. La UCO considera que el conseguidor pude referirse al oro que saldría el 2 de enero de 2020, de acuerdo con el plan de vuelo reseñado. Es decir, que ese oro estaba en Rusia, viajó por Zambia, llegó a Caracas, de Caracas a Madrid, para ser lavado. Posiblemente, todo esto se gestó sin que Pedro Sánchez supiera nada. Utilizando como pantalla, posible, una supuesta visita privada de Delsi Rodríguez. Una visita que fue fallida, porque dice aquí la benedita, Asevera, por otro lado, que incluso Aldama buscó usar la visita de Delsi Rodríguez a España en 2020, visita fallida, para interés propio y de sus negocios. La UCO indica que el empresario hasta redactó una carta que luego envió a Coldo García y que estaba escrita como si fuera de puño y letra del ministro Ávalos, invitando a la vicepresidenta a venir a España para estrechar relaciones con el nuevo gobierno. Aldama también elaboró la agenda de Delsi Rodríguez para que esa visita, que incluye una reunión con el ministro Ávalos, así como reuniones con empresarios próximos a él, con un responsable de Duro Felguera, otra empresa, y con el empresario Juan Carlos Cueto, también investigado, e incluso una cena en casa con todos y sorpresa. Por otro lado, la UCO recoge también que el contrato de Delsi Aldama fue tan estrecho que para esa visita, ¿por qué? Fue tan estrecho para esa visita porque hasta pactaron la excusa con la que se volaría a España, Fitur y un viaje privado médico. Coldo habría sido consultado por el empresario y le habría indicado que mejor usar la opción Fitur. Es decir, que utilizaron una pantalla para justificar al presidente del gobierno la necesidad de que Delsi Rodríguez viniera. Y lo consiguieron. Esta, de hecho, es la carta que mandó José Luis Ávalos con 27 errores, tremendo, 27 errores de ortografía, la vamos a leer. Espero que al recibir esta carta se encuentre usted muy bien. Me será muy grato poder conversar las posibilidades que nuestros dos países tendrán una vez investido, que será más bien investido el presidente Sánchez. A ver. Esto se gestó incluso antes de que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno. Abusando seguramente José Luis Ávalos de la confianza con Pedro Sánchez. Será un placer invitarle a nuestro país como secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, claro. Porque José Luis Ávalos ni siquiera en aquel entonces era ministro. Habría sido ministro, habría sido elegido ministro después. El gobierno se formó en diciembre y esta carta es a día 10 de diciembre y el gobierno se formó a finales de diciembre o a principios de enero, si no recuerdo mal. En esa reunión me gustaría hablar de las posibilidades que tiene ahora mismo Venezuela para salir de las sanciones del intercambio de productos españoles, así como colaborar en ser partícipes de realizar unas elecciones democráticas en Venezuela. También poder continuar con las buenas relaciones que España siempre ha tenido con ustedes. Además, estudiar... Todos los rojos son errores. Le faltan tildes, mayúsculas donde no corresponde. Además, estudiar la necesidad de Venezuela de todo tipo, con medicina, alimentación, aparatos médicos y cualquier otra cosa que España pueda otorgar o ayudar. Finalizando, con ayudar a las empresas españolas que pueden estar en este momento en el país como las que podrán incorporarse en un futuro. Sin más, más le falta la tilde. Espero poder confirmar antes del día 18 su llegada. Y que eso significará que tendremos gobierno al 18... De ahí al 18 era unos días antes de que se formara gobierno. Y podemos empezar a trabajar. Atentamente, José Luis Ábalos Meco, secretario de organización del PSOE. Mismo partido que José Luis Rodríguez Zapatero. Esta carta indica que algo oscuro había como para que alguien redactase esta carta y no fuera un canciller, un secretario, una secretaria diplomática que conoce la ortografía y se esmera para que todo salga de correcta forma. Y lo cual, eso es una deducción que debe hacernos concluir, evidentemente, de que estamos ante algo que se mantuvo totalmente al margen de la oficialidad. Porque de haber sido oficial esta carta la hubiese redactado una persona que sabe redactar cartas. Pero no, ha sido redactado por alguien que, bueno... Además, me sorprendería que Ábalos escribiese tan mal siendo él un pedagogo. Posiblemente ni siquiera lo escribiera él. Y de hecho, las relaciones, al margen de Pedro Sánchez, entre Delsi Rodríguez y José Luis Ábalos, eran tan detalladas que el español titula el jefe Ábalos y la jefa Delsi Aldama los presentó y creó un vínculo entre Sánchez y Maduro que llega hasta hoy. La UCO desvela un hilo del tirano venezolano al presidente español que pasa por Delsi Aldama, Coldo y Ábalos. Así de Leopoldo a Edmundo en sus relaciones con Madrid. Caracas siempre jugó con ventaja. Y esto podría ser un elemento importante. Y además hay un mensaje en el que Delsi Rodríguez le pregunta a José Luis Ábalos ¿Cómo está el jefe? Y esto a mí me hace pensar que todo esto hace que la dictadura de Nicolás Maduro dispone de muchísima información con la cual extorsionar a Pedro Sánchez. Y es por eso que está diciendo ahora romper relaciones, está tensionando mucho la cuerda Jorge Rodríguez porque sabe que Pedro Sánchez está en crisis y que Venezuela puede extraer algo de España. Puede chantajearle porque si sueltan información, pues desde luego Pedro Sánchez cae, ¿no? Y Pedro Sánchez, ¿qué es lo que dice al respecto? Hoy, básicamente con todo lo que tú has visto, Pedro Sánchez ha negado la mayor. Ha dicho que Delsi Rodríguez prácticamente nunca vino a España. Escúchale. En relación con el segundo asunto sobre el viaje, o el mejor dicho no viaje, de la vicepresidenta de Venezuela a España. Mire, la participación del gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí efectivamente el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delsi Rodríguez a España y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delsi Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. ¿Ha escuchado, no? Básicamente Delsi nunca vino, ¿no? La no visita y cuando se supo que Delsi no podía venir al territorio Schengen, por tanto Unión Europea sobre todo, pues se canceló. Así, este es el relato, es el que quiere imponer Pedro Sánchez, Delsi Rodríguez nunca vino y controlar la información. ¿Cómo? Pues tratando de censurarla. Tan es así que el gobierno de España ya se ha apropiado del informe de la UCO, de la Guardia Civil, y lo ha convertido en secreto de Estado para que no sea de dominio público. Fíjate, y dice luego que quiere trabajar para la transparencia, ¿no? El gobierno declara secreto el informe de la UCO que vincula a Sánchez con la Tramacoldo. Los investigadores expurgan el documento 1 en el que se alude a Sánchez en su último informe. El documento que vincula a Pedro Sánchez con la Tramacoldo permanece oculto por la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han expurgado este escrito en el último informe aportado a la causa del que se extrae una frase en la que se habla sobre el jefe del Ejecutivo. Como se habla del presidente del gobierno, entonces todo esto es básicamente secreto de Estado. Así que esto nos devuelve al punto de partida. ¿Dónde está el oro de Venezuela? ¿Qué se hizo con él? Secreto de Estado de España. Esta es mi respuesta, por supuesto poco satisfactoria, pero sí que lo es satisfactorio el hecho de conocer quienes están gobernando no solo en Venezuela, sino en España, y la relación y complicidad en una red criminal de lavado de recursos y materias primas que se escapan al circuito oficial internacional y se tratan como si fuera cualquier tráfico ilegal de armas, de personas, de dinero y de materiales preciosos, como pueden ser precisamente los diamantes y como lo es el metal más preciado que es el oro. Bien, esta es la conclusión que podemos extraer, pero me gustaría, llegados a este punto, saber ¿qué se sabía en Venezuela de esto? Si es que me ves de Venezuela. ¿Y qué crees que se va a saber? ¿Cómo va a reaccionar ante eso la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Crees que va a apretarle más al gobierno de Pedro Sánchez para extraer algún beneficio, a no ser que hagan público algo que podría incriminar más aún a este gobierno? Un gobierno, te repito, el gobierno de España, del que están salpicados hasta 12 personas, ministros y exministros. Es un terremoto político. Pedro Sánchez, Francina Armengol, Fernando Grande Marlaska, Francina Armengol, presidenta de la Cámara, el equivalente a Jorge Rodríguez en Venezuela. Marlaska, que es el equivalente a Diosdado Cabello. Calviño, que es el equivalente a, pues, había sido ministra de Economía, ¿no? Maroto, Illa, Illa que era, en la época de la pandemia, el ministro de Sanidad. Teresa Rivera, ministra de Industria. Fíjate cuántas personas que están inmiscuidas, ¿no? En esta trama, una trama mucho más grande de la que solo estamos viendo una parte, que es el oro de Venezuela. En fin, escríbeme qué es lo que te parece todo esto y cómo crees que va a acabar. ¿Crees que Sánchez es cómplice involuntario o crees que estuvo todo el tiempo al corriente y tiene algo que esconder? ¿Crees que finalmente será también investigados? ¿Crees que acabará en la cárcel? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, dale al me gusta. Y en todo caso, compártelo, suscríbete, activa la campanita, sígueme y veremos cómo va a continuar esta historia en próximos vídeos. Un beso. ¡Suscríbete!